como siempre gracias por sacar un ratito de tu tiempo para ver el contenido de este canal o chareo hoy te quiero dar un consejo no le pidas a los santos no no le pidas a los santos si no estás dispuesto a hacer sacrificio y cuando digo hacer sacrificio no me estoy refiriendo al gallo al pollo al chivo a la yacua la jicotea el carnero a las palomas las gallinas no me estoy refiriendo a eso me refiero al famoso el bode conciencia estoy que machacarlo mucho para que la gente entienda porque yo hablo de esto porque tenemos un problema grandísimo tenemos un problema grandísimo y es que la gente dice perdí la fe ya no quiero ser santero yo me consultaba pero ya no me consulto porque yo no veo nada de lo que pido porque no ven y es que no se dan cuenta de que están pidiendo pero no están dispuestos a hacer el bode conciencia hacer el sacrificio y la gente puede decirme jose pero y cómo se hace el bode conciencia sencillo haciendo lo que te conviene y no lo que te gusta haciendo lo que te conviene y no lo que te gusta no anteponiendo la razón la emoción delante de la razón hacer lo que dicta tu conciencia y no lo que dicta el corazón las emociones mucha gente dice que hay que hacer no porque yo hago las cosas con emoción porque hay que hacerlas con amor una cosa es hacer las cosas con amor que es la dedicación el empeño y todo lo que tú le pones pero tienes que ponerle el amor el empeño la dedicación a algo que es correcto no algo que está en el aire algo que es una fantasía muchas veces vemos gente que tienen problemas de separación que es lo más común lamentablemente es lo más común problemas de amor pues se separan de su esposo se separan de su pareja sea el sexo que sea o la o la inclinación sexual que tengan verdad su deseo su cosa si es gay si es transformer si es que se yo lo todas las cosas que hay para para elegir verdad como seres humanos que todas están bien después que sean felices pero entonces llegan y empiezan a contarte un problema y te dicen no porque fue que me dejó porque tiene a otro no pero yo no sé entonces nunca saben nunca saben por qué se puso así esa mujer nunca saben por qué se puso así ese hombre no siempre es por pavería y si se nota como una pavería en el principio posiblemente han ocurrido una serie de eventos que llevaron a tu pareja a tener ese comportamiento que bueno o malo es su problema bueno o malo es problema de la persona no es tu problema tú lo estás sufriendo por cuestiones de ego y sentimientos y demás pero el problema grande lo tiene quien hace las cosas más lo que pasa que muchas veces queremos pedir explicaciones a la vida porque yo necesito saber por qué lo hizo bueno si está con otra persona porque no te amo sencillo pero bueno para no separarnos tanto del tema de que no le pidas a los santos yo te voy a decir porque no le vas a pedir los santos porque no debes pedirle tanto los años a los santos porque no debes gastar tanto dinero en obra en consulta en obra en cosas si no estás dispuesto dispuesta a hacer algo que es ese algo me van a preguntar que es ese algo no pedir tantas cosas y ponernos a hacer más cosas me explico dios mío yo quiero esto dios mío yo te pido trabajo dios mío yo te pido salud dios mío yo te pido le pides trabajo pero eres una irresponsable o un irresponsable y pierde los trabajos no te adaptas a las relaciones interpersonales con tus compañeros con la gente todo el mundo está mal todo el mundo y déjenme decirle que eso no es un problema de la gente es un problema de la persona que no se adapta porque siente que no lo quieren porque esa persona no se quiere esa persona no se ama no se quiere no se respeta y lo que tú no tienes adentro tú no lo puedes percibir de las demás personas tampoco no si tú no amas tú no te amas no pretendas que alguien te ama porque es que te puede estar amando con intensidad pero tú no conoces el amor tú quieres que te digan cosas que te regalen cosas que hagan cosas por ti que se sacrificen por ti constantemente para identificarlo y ponerle un sello de me ama me ama me ama no te está comprando no te está amando te está comprando lo que pasa es que tiene que mantenerse así para mantenerte feliz para que tú no seas un ogro o una ogra pero eso no es amor eso es un infierno lo que se vive pedimos salud pero nos saltamos de perico nos saltamos de hierba nos saltamos de percocés de pastillas nos saltamos de alcohol ah pero nos pasamos pidiendo salud caramba si tú no aportas nada para evitar la enfermedad no te pongas a pedir salud porque no la vas a tener si tú vas a hacer el bo por salud tienes que seguir las recomendaciones del meríndi logún o de ifá y del médico del espiritista y del palero y del médico tienes que seguir los consejos que qué es lo que va a hacer que tú mejores realmente entonces la quizá lo que me dicen es cómo lo hago y para uno que ha pasado por tantos procesos en la vida posiblemente es como decir cómo que tú no sabes el que ha pasado por los procesos y ya ha madurado y adquirido experiencias a través de los procesos duros que son las famosas pruebas que yo no creo que son pruebas yo creo que son procesos y no y no saben identificarse pero entonces tienen que buscar la manera hay diferentes mapas si eres cristiano tienen la biblia si eres crees en la regla de ocho y fa tienes la filosofía de ifá y tienes el meríndi logún y si eres palero tienes otro paquete más de consejos y si es con espiritistas tienes espíritu a través de medium de evidentes de medias unidades que te dan consejos los mapas están ahora tienes que buscar ejemplos en lo que te rodea si no te atreves pedir un consejo y no te atreves ir a un psicólogo que es lo ideal que vayas al santero y busques ayuda espiritual pero también tienes que buscar ayuda psicológica nosotros te podemos ayudar de acuerdo a las experiencias vividas y consejos buenos pero a la vez que alguien que no tenga un alto nivel moral y tú tengas un problema de separación que estás celoso estás encuerna o estás encuerna y venga el religioso y te diga ahí olvídate de eso si machos hay demás vete por ahí búscate uno comenzaste a perder más de lo que tenía porque no es el momento de irse a cabrear ni hombres ni mujeres es el momento de hacer un detente en la vida y reflexionar y ver por qué fue lo que fallé yo a la gente le pregunto cuál es cuál fue la queja principal de tu pareja siempre a que yo bebía mucho pero yo no veo yo si veo veo en casa y que pero oye tu pareja está contigo porque quiere porque nadie lo obliga pero si te está recalcando constantemente que hay un problema y es el alcohol en tu hogar quita el bendito alcohol de la familia para ver si quitando eso ya los problemas se eliminan o tiene algo de mejoría a la familia poco a poco porque tampoco diga no ya llevo una semana sin beber y sigue jodiendo coño tiene miedo está acostumbrado acostumbrada a ese látigo ahí 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 todo el tiempo claro que va a tener miedo las heridas no salen de un día no sanan de un día para otro hay que ser humano busca en tu alrededor como cómo construir algo en tu vida y hacerlo bien por ejemplo si tú vas a pintar una pared esto lo hablé en un vídeo para otro canal que tengo si vas a pintar una pared una estructura y tú no sometes a un proceso de limpieza de raspar esa pared de quitar los excesos de pintura que si se quedaron las casas de pintura seca ya para evitar los mapas pues se le pone masilla se le pasa una lija se limpia bien se libera de todo el polvo se le pone un primer estamos seguros de que no hay imperfecciones y pintamos porque de lo contrario te puedes ir a home depot y comprar una paila de pintura de 400 dólares y cuando pintes lo que vas a tener es un chiquero una porquería escascarato a brotar escamosa con la mejor pintura del mundo o sea que la pintura pudiera ser tu intención en la vida a la mejor intención pero la estructura la pared eres tú si tú no te quitas las imperfecciones vas a ser una mierda bien pintada con una pintura cara pero bien pintado no vas a tener entonces yo no sé si la gente no le da vergüenza hacer una mierda de ser humano en peleas discusiones dimigidirete todo el tiempo una guerra una jodienda entre pareja hijos padres hermanos desconsiderados completamente con sus hermanos hijos desconsiderados completamente padres desconsiderados con sus hijos no hay no hay oye si 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 eres cristiano y crees en o que si yo no que tiene que ser cristiano es que por lo menos hasta bonito se escucha amados unos a los otros coño que bien o que es que porque es un pensamiento yo no sé que viene de cristianismo algo ya no sirve porque yo no yo soy santero caballero caballero caballera agarre todo consejo que sea constructivo en su vida y hágalo de usted cójalo para usted del talmud del torá del diseifá del merindilogun del consejo del palero de la mediunidad de la biblia coja todos los consejos y hágalo construyase algo suyo haga su propia marca no quiera hacerle otra marca yo quisiera que la gente se viera como se mercadeara porque así estaría en la obligación de hacer las cosas bien para verse bien y de esa forma todo el mundo estaría mucho mejor siempre va a haber de toda la vida porque hay un equilibrio hay bueno y hay malo hay negro hay blanco hay oscuridad y hay luz hay una dualidad en la vida hay buenos y hay malos pero coño yo creo que se vive mejor siendo bueno aunque sea más difícil que ser malo porque hay que limitarse y alejarse de las pasiones de todas aquellas cosas yo como ser humano yo soy un viejo ya pero yo veo un fondillito por ahí chévere y que bien se ve ah pero hermano si me voy a ir detrás de todos los fondillos lindos que vea entonces que clase de vida voy a tener no hay economía que lo aguante no hay relación de matrimonio que se aguante porque vas a quitarle tiempo a tu relación para dedicárselo a ese otro fondillito se te va a caer el rancho entonces después vienen a quejarse porque tiene tres muchachos porque tiene uno tiene dos y ahí viene la pensión alimenticia y lo que dicen es hacho me quieres joder con la pensión alimenticia hermano eso no es que eres joder eso es un derecho de tu hijo a recibir una manutención para crecer porque cuando cingaste no pensaste que te ibas a divorciar más adelante de la quizá no pensaste ni que le ibas a preñar pero salió y nos disfrutamos esa bendición en su nacimiento digo algunos porque hay algunos que hasta de la barriga los niegan pero son otros 20 pesos pero creciste con esa bendición y que se ok tenías tu familia y esa primera navidad y todas esas cosas lindas hasta que pasó el fondillo lindo y te quedaste en bobo y te arrastró la pasión te arrastraron las emociones no vengas a llorar de que te quieren joder si tú activaste el gatillo y después quedas el gatillo y la bala sale no hay quien la detenga hasta que choque o pierda su fuerza imagínense ya les di el ejemplo de una pared de cómo qué hacer con su vida a mí me encanta esto me encanta y de hecho a eso me dedico me gusta la fotografía me gusta el video me gusta inventar me gusta crear pero muchas veces tenemos que vernos como lo que tenemos al alcance digamos que usted quiere una imagen bonita y usted se compró una cámara y se gastó 3.000 4.000 6.000 hay de 300 hay de 200 pero una cámara que tenga para modo manual usted está enfiebrado y se compró una de 4.000 de 5.000 un lente de 2.000 pesos y usted empieza a usar esa cámara en automático usted va a tener una foto como la cámara de sida si tú vives la vida en automático vas a vivir como la vida de sida no como tú decidas si tú decides hacer algo distinto en tu vida y buscar la perfección tú vas a poner esto en la M en manual pero en manual tienes que bregar con el triángulo de la exposición verdad tienes que buscar la sensibilidad de la luz la velocidad y la apertura si tú abres el lente la apertura y lo pones en el número más chiquito va a haber mucha cantidad de luz entrando por ese lente en tu vida si tú abres tu conciencia es como si fuera el lente va a entrar mucha información mucha luz mucha espiritualidad si es lo que quiere pero qué pasa que si yo tengo el ISO la sensibilidad demasiado alta la imagen va a salir en blanco toda blanca quemada porque entró un exceso de luz el sensor está muy sensible muy sensitivo y si tú como sensor como parte de la cámara estás muy sensible y la luz que recibes está muy sensitivo y estás muy abierto tanta información no va a poder ser procesada no vas a tener una imagen bonita pues entonces tenemos que ir controlando la sensibilidad de la luz que tan sensible eres con el prójimo contigo mismo con tu familia que tan abierto estoy a recibir esa información ah pero también tenemos la velocidad con qué velocidad vivimos en la cámara mientras más alta la velocidad más nítida va a quedar la foto porque más más frisadito queda más detalle si usted pone una velocidad bajita la foto sale movida no sale con mucha definición como que los bordes muchas aberraciones cromáticas algo así que sea y la foto te dice coño yo disparo con esta cámara en manual mano pero me sale feo porque los parámetros porque los parámetros no están ajustados y no sabe ajustarlo cuando vas a coger clases empiezas a conocerlo de lo que te toqué por encimita y empiezan a ver las fotos con más nitidez pero para tener la foto brutal y ya hacer que tú pensar y sin de ver lo que tú quieres de acuerdo a la cantidad de luz tú tienes un más o menos y establece los parámetros y disparas y vas corrigiendo corrigiendo corriendo corriendo hasta que tienen la imagen que para ti es buena o es perfecta si en la vida tú te quieres ver como una cámara o quieres alcanzar la nitidez de la perfección de una imagen como una cámara esto es como un ejemplo empieza a ajustar tus parámetros no puedes ir por ahí con el lente abierto a todo fuerte con el ISO bien elevado la sensibilidad bien elevada y una velocidad bajita porque entonces vas a tener un revolú que no vas a tener ni imagen porque tanta luz no permite la definición de la imagen así mismo en la vida si tú vas por ahí en automático cogiendo todo lo que llega apareció aquel culito pacata para el bolsillo apareció la otra y pacata y apareció aquel nene me lo tiré es un chiste hablando entre amigas después están pidiendo y después pelado se gastan lo que tienen en bobería y cuando tienen que resolver su vida entonces los santeros los paleros los babalados son interesados los espiritistas porque cobran mucho pero cuando tú vas a pagar la cerveza te la cobran y el ron te lo cobran y el motel te lo cobraron y la gasolina para irte a putear lo cobraron porque no podemos cobrar es tiempo lo que estamos cobrando cobramos por lo que sabemos no por lo que hacemos si tú quieres mejorar tu vida aplícate esa 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 comparación que te hice con una cámara empieza a buscar parámetros en tu vida que tengo que ajustar y tienes que disparar para ir corrigiendo cuál va a ser la señal la queja de tu pareja de que se queja tu pareja cuál es la queja principal siéntate y comunícalo no no dejes que se joda todo que se estrelle todo para después estar corriendo en desantero en la iglesia de jodillas cristo vive cristo sana todo eso está muy lindo pero haz las cosas bien no te llenes la boca hablando de dios 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 y el pensamiento podrido porque nos educan a que no se habla malo y te dan en la boca o en la manita cuando era chiquito no digan malas palabras no diga eso que papá dios llora papá dios castiga pero señores no es no decirlo si dios escucha tu corazón enséñale a ese niño a no pensarlo porque si no lo piensa no lo ejecuta si no piensa con soberbia no ejecuta la soberbia pero vivimos en un mundo al revés si tú empiezas a sembrar valores en tu casa en tus hijos desde chiquitos y todos unos hoy y otros mañana el mundo siempre va a ser mundo pero yo te garantizo que hay una gran posibilidad de sufrir menos por muchas cuestiones si somos mejores seres humanos que seres humanos déspotas trangalangas y tráfalas que piensan que porque soy macho tengo que beber ron y a mí nadie y me tienen que dar explicaciones y sin respetar el sentimiento de la pareja o de otra persona de la persona que acompaña su vida en esta travesía todas las biches sancrín hasta que te agajaron verdad cabrón ahora pues claro que la posición la cosa se puso mal a la verdad mami que todo estaba bien hasta que te cogieron a pues ahora hay que despregar con las consecuencias pero es perdonarte pedir perdón perdonar y mira practicar y corregir practicar y corregir 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 hasta que la imagen salga bonita amate quiere de tu primero tu segundo tu tercero y si sobra algo para ti también todo se puede llevar como que al unísono a la vez pero no es a la vez siempre tiene que estar tu primero aunque sea por fracciones de segundo siempre tú primero a cosas que te que te enorgullezcan que enorgullezcan a tu familia o que cuando sea grande tus hijos se abochornen porque digan que tú era un abusador con la mamá de los nenes que le daba unas pelas o que eras un borrachón que eres un periquero porque cuando están en el ambiente no les importa nada que son los que saben eso discuten tú le das un consejo y te lo refutan pero la vida sigue jodida saben tanto y refugian refutan tanto los consejos buenos de que vienen de buenas personas se los refutan como si sabes si tú refutas un buen consejo es porque tú tienes algo mejor que ofrecer pero cuando empiezas a justificar tus acciones vas a seguir pidiéndolo a los santos si sigues justificando tus acciones vas a seguir pidiéndolo a los santos y te vas a quedar sin ver las peticiones que le hagan suscríbete a este canal regálame un like toca la campanita para que recibas un campanazo cada vez que suba un nuevo vídeo comparte y comenta ayúdame a llevar un poquito de luz a donde haga falta y siempre que lo haga hazlo con mucho amor con mucho respeto y sobre todo con mucha alegría sea auténtico vive tu vida vive feliz vive con alegría pero hazlo en armonía y hazlo con equilibrio hasta la próxima chau chau